A usted, señora Dill, créame que tengo cosas más interesantes que hacer que creer con usted. La información proporcionada es la correcta, señora Dill, no le voy a permitir que ponga en tela de juicio ni transparencia y honorabilidad, ni usted ni nadie. La información la tiene. Disculpe si no sabe leer, pero la información se le proporcionó. En cuanto a la asistencia, usted está violando una recomendación de la Junta única, Edil, de esta legislatura, de este organismo, que no se adecua a una norma que fue aprobada por el cuerpo. Entonces, legislaciones, regulaciones de privilegio, ni con usted ni con nadie. Muchas gracias, señora Dill, por entender.